¿Alguno de ustedes sabe en dónde está la méndiga pala? Digo, para ahorrarnos un poquito de trabajo, porque también uno se cansa, ¿no? Se cansa. Eh, ¿tiene el machete, don Epsi? No, no tengo ningún machete. Se la busco por santo Google, papasote, dicen. Por acá vale, vale. De ahí salimos, pusimos la casa de campaña. Que por cierto, creo que la acabas de romper. Hay alguien corriendo por atrás de ti. Por la forma tan mensa en la que corre, creo que es Kevin. Sí, es Kevin, es Kevin. Lo veo medio lelo, creo que es Kevin. Que la pala está en la parte, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que al noreste de la montaña. Se supone que esto que está en el centro es la montaña. Fuimos estafados. ¿Tiene lanzacuerdas? No, no lo tengo. A ver, ¿estábamos buscando la pala o estábamos buscando el lanzacuerdas? Porque te acuerdas que... Ah, encontramos una cueva. Encontramos una cueva en la que necesitábamos una cuerda. Ajá. Una tirolesa para poder llegar. El lanzador de cuerda se puede conseguir en Sons of the Forest. Desde el primer momento en que empiezas una partida nueva, lo hallarás al final de una de las cuevas de la isla. Ah, no, pues sí. Me imagino que... Cuenta que hemos estado. Ya sé dónde está, omega. No me lo vas a creer, pero... Creo que está en una cueva. Ya casi llegamos, Epsilon. Ya casi llegamos. Ay, este es un campamento, omega. Ay, salta cachucha. Y creo que ya nos guacharon. Vine al campamento. Ah, voy para allá. Vale. Ya me desconté a uno. Solamente espero que no haya bocones. Eh, no, creo que no hay. ¿Qué me ves, perro? ¿Te crees mucho porque traes armadura? Pues yo también tengo, papi. ¿Qué te crees? Que nomás tú acá bien sabroso y bien ricolino. Pues no, ya no traes casco. Ay, ay, que me lo esquiva. Aléjate, hombre. Aléjate, 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 aléjate. Aguas, te están pegando. Ahí voy. Ay. Aguas, se voltea. Sí, se voltea el muy desgraciado. ¿Qué le pasa? ¿Cabeza? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya está, ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene. Ay, ay, que viene a otro. Yo me invité. Dale a ese y yo me encargo de este. Ok. Ay, pero atín aléjito. No, ya no tengo flechas. Ay, Dios. Ven, ven. Hijo de su madre, me esquiva las flechas este, men. Hay cuerdas. Vale, recupero mis flechas que tiré y desperdicié como todo un manco. Órale. Ay, que es que me salta otro de una piedra. Omega, están llegando más. ¿Dónde estás? Se me escapó. Oye, ¿qué es esto? Cosas. Son cosas. Mira, mira, mira. Es como para hacer una moto. ¿Qué es este? Ah, caray. ¿Qué es esto? ¡Omega! Mira, yo también tengo uno. Ah, ya se me perdió. Está chido. Mira. ¡Omega! Es un monociclo, Omega, creo. ¡Bórate! Está bien difícil de conducir, pero... Ahora déjame averiguar cómo me bajo, Omega. Omega, tenemos aquí un chango. Ande. Ande. ¡Omega, no me pegues, por Dios! Vamos a llevárnoslo cargando y ya que estemos en un lugar seguro, ya lo ponemos, ¿no? Me preocupa ese men que va cruzando el río. ¿Es el Kevin? No. No es el Kevin. Te lo aseguro, Omega, que Kevin no es. Verde. Me topea otro. ¡Verde! ¡Verde! ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Está bien. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, atravesé un campamento conmigo este y tenían arañas, cabezones y de todo ahí junto. ¡Ay! ¡Omega! ¿Qué? Otro panel solar y 100 de resina. Vale, ya llegué a la cueva. ¡Oh! No, a esta cueva no hemos venido, Omega. Yo ya tengo aquí campamento fijado. Escucho un río cerca. Deja, voy a tomar agua. Agüita. ¡Ay, caray! Un cráneo. Sí será, sí será bebible esta agua, Omega, digo. Está llena de cadáveres y la fregada. Ah, yo creo que tiene muchas vitaminas. Alarmá usted. Omega, me acabas de pasar algo. ¿Qué? ¿Algo raro? Hay una ardilla. Como si me hubiera... ¡Por eso me electrocuté! Omega, tenemos un taser de mano. Una cachiporra eléctrica. Esta está chida, ¿eh? Esta está más chida que el... Una porra eléctrica, Omega. Aquí deja... Te recomiendo que dejes tu... Tu casita también aquí, digo, tu... Ya, ya la dejé. Tu motito aquí. Esperemos y sigan aquí cuando salgamos. Pero... Vámonos. ¿Está listo, Omega? Se viene, amigos. Se viene. La aventura más épica de todo el planeta Tierra. Las aventuras indomables de Omega. Está bien oscuro y no me voy a cantar. Ok, Google, enciende mi foco. ¡Ay, cuánta! ¡Cuánta tecnología! Enciende el foco de mi cuarto. Encendiendo el foco de mi cuarto. O sea, le dijeron a Omega, ponle un nombre a este foco y le puso foco de mi cuarto. Es para que fuera más fácil. No se quebró la cabeza, Omega. ¡No te cobro! No, no tengo bengalas. Verde. Eso es malo, Omega. Eso es muy malo. Siempre tenemos de sobra, pero es que, ¿sabes qué? Hoy no estamos en la casa para spawnear con muchas cosas. Es que el capítulo pasado nos las gastamos todas, precisamente consiguiendo la armadura caca. Mira un montón de cráneos. Y al final, no sirvió de nada. ¿A qué le tienes miedo, Omega? ¿A qué le tienes miedo? Tú vente así, a ciegas, a ciegas. Bueno, por si hay una ruta específica. ¡Uy! ¿Qué crees? Bengalas. Ah, qué bueno. Así más bengalas. Oh, sí. Ahí hay alguien. Te los guacho, Omega. Dice que donde veas un montón de gente, ahí es. Pues aquí están. Bueno, es uno. De momento, digo. Cúbreme la espalda, Omega. Sí. ¿Vale? Pico. 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 Este trae armadura. Aquí viene otro, aquí viene otro, aquí viene otro. Hay otro detrás de ti. Hay que picar este rápido. Ya, atrás de ti, Omega. Atrás de ti. Va. Picamos, picamos, picamos entre los dos. Rápido. Rápido, rápido. Eso. Eso. Buena. Flechas, flechas, flechas. Muchas, muchas flechas. Mira, aquí hay un vato colgado. A ver, puede ser por ahí donde está el vato colgado. Igual le lo colgaron con su propia ballesta. Hola, Liz. A ver. Dice. Luz, por favor. Gracias. Dice la nota. Foto de referencia. F-Y-E. This is what we are looking for. Esto es lo que estamos buscando. ¿Ok? Es como una especie de mineral extraño y es esto que está en la pared. O sea que esto es lo que buscaban. Oye, ¿no rompiste la laptop para sacarle los circuitos? ¿Cuál lato? Eso es que en primer lugar, Omega, no sé de qué lato. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Aquí hay. Es de escopeta. Mira, una cruz. Ah. ¿Una cruz? Uh, y para que se vaya el diablo. Yo creo. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Sí, cruz. Estamos en el hotel. ¿Será que nos encontramos con wampiros, Omega? Pues es que son demonios, ¿no? Pues no lo sé. Mira, aquí hay más munición. Y comida. Y vitaminas. ¡Oh! Otro morido. Y tiene una luz. Otro taladro. ¿Por qué? ¿Pero qué es que nuestros monos son tontos? ¿Por qué no se llevan el taladro? Digo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chilón! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Ya viste eso? Espérame. ¡Ay, Dios! ¡Santa cachucha! ¿Me acerco? Quédate atrás, Omega. ¿Dónde está la salida? Porque voy a correr rápido y yo lo quiero chocar con pared. Pero espera. Tienes que ir como por arriba, ¿no? Vale. ¿Me voy a acercar? Porque creo que está atorado. Te mata de un mamazo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No lo hagas, Epsilon! ¡No lo hagas! Efectivamente, Omega. Está atorado. Si usamos las granadas, tiene que ser ahora. A ver. Las de reloj, ¿no? Esas que siempre tenemos de sobra. Pues sí, porque el C4 lo encontramos muchísimo. A ver. Lánzale una. Ya vente una. Ya vente una. ¡A la mouse, Omega! Lo hiciste cagado, Omega. Mira. Aquí hay más. Ya no las repusieron. Oye, tranquilo, viejo. Dicen en el chat. Para que no quedara ahí sobrada. Uy. Aquí hay gente. Aquí hay gente, Omega. Pícalo. Pícalo, Omega. Pico, pico, pico. Eso, paga. Anda, yátelo. Como cholos que somos. Ya, ya, ya. Eso es todo, Omega. Hombre, que coordination. Hay más, hay más. Se ven, se ven. Se ven las sombras de K-Master. Sí. Pero yo ya no tengo bengalas, ¿eh? A ver, deja de agarrar una. Solamente. Uy, ahí vino. ¡Hala! ¡No! Pícalo, pícalo. Me atoré, me atoré, me atoré. Es que son dos. Llegaron dos. Pícalo. No me des a mí. ¡Achis! Le bricó otro en la cara. Pícale, pícale, pícale. Yo te alumbro, yo te alumbro. Se fue corriendo, se fue corriendo. Se echó a correr, se echó a correr. Aquí viene, aquí viene. Voy, voy. Ándele. Bien, bien. Toma la cola. Qué coordination, Omega. Empezamos por los de atrás, para que no nos vayan a caer. Sí, sí, sí. Y otro llamado. Oye, aquí hay otra nota, mira. A ver, échame luz. Ahí, ahí, ahí. Espera, ahí va. A ver, aquí hay luz, aquí hay luz. Dice. Ahí. Ah, vale. Dice. Más luz. Gord. My workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. We need more lightning, D. Ok, vale. Bueno, básicamente es alguien quejándose que porque está muy oscurito y sus trabajadores no ven ni más. Y creo que después de lo que hemos visto, habrían deseado no ver nada. Dice, ilumínenlo como un árbol de Navidad. Y creo que por culpa de este... Creo que por culpa de ese consejo millonario valieron quequis todos. Perdón, comida. Yo creo, Omega, que ese consejo millonario... Aquí hay una cuerda. ¿No te faltan cuerda? Aquí, ¿qué tenemos? A ver. ¿Dónde haya mucha gente? Pues aquí, ¿qué crees, Omega? Hay mucha gente. Hay un montón de cuchillos, pero colgados. Ah, caray. Este tiene un letrerito que dice, pateame. Un cuchillo. No lo podemos llevar. Pero qué tonto es mi personaje. ¿Por qué no se lleva el cuchillo? La verdad, yo no creo. Mira, yo solamente espero que no nos salga un grandote como el que estaba atorado en la puerta. Que probablemente los mató a todos estos. ¿No? Hay una araña. Hay una araña. Ok, le pego y salgo corriendo, ¿ok? Espérate, espérate. ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! Ya está incendiada, está incendiada, está incendiada. Vale. Pero espérate, espérate. Uy, uy, uy. Uy, la incendio de nuevo. Así, mira, cada vez que le llame la atención uno... Hay que quemarla y ahí que se va muriendo poco a poco con la quemadation. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos, vamos, vamos. Sí, aquí estoy. Aléjate, aléjate, Omega. Uy, buena. Viene otro Omega, cuidado. No sé dónde está. Hay chiquitos, hay chiquitos, hay chiquitos. ¿Dónde están? Te están saltando los chiquitos. Ándale, mendigo, niño, cabezón. Y viene el gran... ¡Ay, Dios! Uy, es un bocón, ¿verdad? Sí. Cuidado con el bocón. Ok. ¿Te alumbro y tú le das con las flechas? Sí, dale, dale. ¡Ah, vas, el chamaco, el chamaco, el chamaco, el chamaco! Ya le di en la pata, ya le di en la pata, ya le di en la pata. ¿Qué es lo que hemos? Hay chamacos, hay chamacos. Tiene un montón de chamacos, creo que hay que matar a los chamacos, ¿no? Cuidado, ya se levantó el bocón, Omega. ¿Me lo alumbras? ¿Me lo alumbras? ¿Aquí, acá? ¡Ay! ¿Ya está? Murió, 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 murió. Enfóquete en los chiquitos ya. Ay, es que no va a ganar. Ándale, mano. Buen trabajo, buen trabajo, Omega. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí donde estoy yo, todavía está amplio. Acá hay gente. Corre, Omega. ¡Oh, Dios! ¡Tiene un bocón! ¡Corre! ¡En eso estoy! Prendo, 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 prendo. ¡Vamos, cuidado! Me llegó otro, me llegó otro, me llegó otro. Ya te di en la pata, men, cállate. Ándale, perro. ¿Ya está muerto ese? Ok, vale, los dos muertos. Hay otro, ¿eh? Debe de haber otro. Sí, pero el otro no ha venido. Déjame, le doy un flechazo ahí en la jeta. Aprovechando que está ahí como Gollum. ¡Mi pedacillas! Ahí está. Pícalo, pícalo, Omega. Ahí está. Ya. Ya. Escucho ruidos adelante, pero luego así se escuchan como escombros cayendo. Gente colgada en moco, Omega. ¿Más cadáveres? Pues, a ver, seguimos con lo mismo de que hay mucha gente aquí. Podría ser una buena señal. Una muy mala. Es que con el palo ese está difícil darle, Omega. Con el palo picarlo con el pico. ¡Ah! Vengalas. Ah, bueno. Hay otro niño. ¡Hola! ¡Un bocón! ¡Cuidado, Omega! ¡Bocón, bocón, bocón! ¡Bocón, bocón, bocón! ¡Bocón, bocón, bocón! ¡Alúmbrame, alúmbrame! ¡Aguas, aguas! ¡Me saltas, me saltas! ¡Dale, dale! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Me pegó, me pegó, me pegó! ¡Hazte para atrás, hazte para atrás! Bien, ya, ya murió. ¡Mandigo, chamacos de porquería! ¿Cómo friegan, de veras? Son tan complicados de matar esos monillos. Y cuando sacas la antorcha, sigues teniendo el encendedor. De todas formas. ¡Omega! Creo que ya llegamos al lugar. Aquí está. ¡Oh, sí! ¡Oh, lo tenemos! ¡Lo tenemos, don Borbín! Voy a llorar, Omega. ¡Mira, ahí se le equipa la lámpara! ¿Tú se le equipaste? Bueno, más bien tiene lámpara. Balas de 9 milímetros, una flecha, todo bien, todo bien. Supongo que es para usarla de una vez, ¿no? ¡Omega! ¡Me voy! ¡Ay, ya te vi! ¡Ay, Dios! ¡Ahí voy, ahí voy! Hay una araña, Omega. Hay una araña. Y bueno... Aquí, aquí, aquí. Ya la viste, ya la viste, ya la viste. ¡Ay, ya la vi, ya la vi! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Está viéndome a mí? ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Ay, me pegó! ¿Me está viendo, me está viendo? La electrocuté, pero creo que no le sirvió. Es más, creo que no le di. Le voy a echar la moloto, ¿eh? Le voy a echar la moloto. ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! Estoy en eso, estoy en eso. ¿Por qué no prende? ¡Por qué no prende, Dios! Pero es que esto se quedó tonto. ¡Oh, bueno! Ahí está, ahí voy. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Es que son dos! Hay otra más atrás de esa, creo. Espérame, la avénteme. La avénteme, la avénteme, la otra. Esta vez sí ilumino. Ilumino, te ilumino. Ahí voy. ¡Ah, son dos! Son otras dos. Déjame, echo aquí la molotovia, la molotovciada. A ver, déjame, saco. Ahí están. Las dos incendiadas. Se están quemando, déjalas. ¡Ay, se están quemando! Están atoradas, están atoradas. Ahí déjalas, ahí déjalas, ahí déjalas. No las provoques, no las provoques, déjalas. ¡Cruz, cruz, cruz! ¡Ay, sí le tienen miedo, no manches! ¡Cruz, cruz! ¡Sí le tienen miedo a la cruz! ¡Qué vex con eso! ¡Omega, sí le tienen miedo! El poder de Cristo. Échalas para atrás, échalas para atrás. ¿Has escuchado de nuestro Señor Jesucristo? Aquí, aquí, aquí. Está aquí. ¡Ándale! Ya se murió. Seguimos en la cueva. Ahora sí, ahora sí. Esta es la salida, ahora sí. Esta sí, esta sí es la salida. ¡Venga! A ver, déjala. ¡Qué maravilla! ¡Giyisote, banda! ¡Giyisote! Ahora sí que lo logramos dormir. Primero dormir, porque si no llegan enemigos, ya no nos dejan. ¡Ay, ya llegaron! ¡Gállame! ¡Hola, bestia! Te lo dije. ¡Ándale! Tu máscara no te protege por la nuca, changa. Yo creo que nos vamos a la casa y ya partimos de ahí para la siguiente... ¡Uy, cuidado, que llega otro, cuidado, que llega otro! ¡A la pijo de su! Atrás de ti viene otro corriendo, atrás de ti. Lo veo, lo veo, lo veo. Venga, señora, venga, señora, venga, señora. ¡Uy, buena! Vale, vale, vale. Ok, ahora, la pregunta del millón de dólares, Omega. ¿Dónde está la casa? Por fin. ¿Después de qué? ¿Dos episodios? Dos episodios. Después de dos episodios que estuvimos fuera, por fin, llegamos a casa, banda. ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Sí, hogar! ¡Ay, la Mauser! Ya me partí el hocico justo llegando a la casa, Omega. Aquí afuera de la casa los dejamos. Ah, sí, cierto. ¡Balas, balas, balas de 9 milímetros! A ver, vamos a ver si se puede lootear algo con ellos. Aquí está, panel solar. Equipar. Pues se puede equipar. ¿Se pone en el techo? A ver, voy a subir al techo. Y tiene cables. No sé exactamente para qué, pero tiene cables. Pues ni idea de cómo se ponen los focos, chat. Tengo un foco en mi mano, pero... ¿Ve tú a saber cómo caramba se pone esto? Gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Espero que se hayan divertido con este stream. Si fue así, no se olviden que estamos transmitiendo aquí todos los días. Mismo canal, mismo horario, excepto el día de mañana, que va a ser Día de las Madres y me voy a desaparecer todo el día para que no me vayan a esperar. Amigos, gracias a todos por habernos acompañado. Los que están en el directo del Omega, los que están en mi directo, muchas gracias a todos. Un abrazote, algo que quieras agregar, Omega.